Fue cuando era el líder de mi Guardia del León Cuando yo guiaba a mi guardia, no dejaba de patrullar Y conocí un extraño que yo quise acompañar Me dijo ser muy poderoso, con todo listo para reinar Con él y con mi rugir, podríamos conquistar Pues quise saber qué pasaba, si yo era más fuerte que él Me tenía una sorpresa, sus dientes mordieron mi pie Así él me marcó, cuando me atacó Solo él tenía el remedio y tuve que obedecer Perdí el control y rugí, los hice desaparecer Creí que me iban a celebrar, pues al enemigo quité Pero él solo me puso scarra y frustrado así me quedé Me convertí en scar y voy a conquistar Mi primer venganza falló al enfrentar la ley Más tarde ya pude cobrarme, quitándolo como rey Si no fuera por ese tal Simba Si no fuera por ese tal Simba, reinaría con todo poder Me convertir Me convertí en scar y voy a conquistar Me convertí en scar Me convertí en scar Me convertí en scar